Saludos y bienvenidos seáis chicos y chicas, damas y caballeros, a un nuevo vídeo para el canal y como no para vosotros mi querido respetable. En el de hoy os voy a mostrar un sencillo programita con el cual a través de la web podemos controlar la actividad de cualquier ordenador, si es lo que estáis pensando en plan espionaje. La herramienta está diseñada para el control y monitoreo de la actividad en Windows, para el caso de negocios o trabajos con multipuesto de ordenadores o por ejemplo para vigilar la actividad de los hijos o niños a cargo en el PC. Su nombre es Monivisor, desarrollado por la compañía Clep One. En la web, además de encontrar este servicio de monitoreo para Windows, también tenemos las opciones equivalentes para Android e iOS, el sistema móvil de Apple, incluso su propio sistema de seguridad anti-espía. De hecho, hasta tenemos una demo de los mismos servicios que se ofrecen para poder probarlos. En este caso lo que nos interesa es el control sobre Windows. Vamos a ver por encima cómo funciona y qué podemos hacer con ello. Una vez registrada una cuenta en la web, podemos acceder a la configuración del puesto. Desde el panel de productos solo tenemos que acceder a la guía de instalación para descargar e instalar el software en el equipo a monitorear. Este software tiene un consumo imperceptible para el sistema y se ejecuta de forma oculta. No aparece ni en lista de programas, ni en la bandeja del sistema, ni siquiera en el administrador de tareas. Con lo que no hay registro sobre la recolección de datos de cara al usuario del PC en cuestión. Se instala como cualquier otro programa. Y al terminar ponemos nuestra cuenta previamente registrada en la web de Clubware. Una vez hecho esto ya podemos monitorear el ordenador u ordenadores en los que hayamos instalado el software desde la web. Desde la misma web accedemos a nuestra cuenta y vamos a mis productos. Aquí podemos revisar toda la configuración de la cuenta en ajustes. Y lo interesante está aquí, en panel de control. En primer lugar tenemos el panel de control de la cuenta y la conexión. Aquí donde dice de vice estatus o estado del dispositivo tenemos que tenerlo online. Si es así ya podemos realizar el monitoreo que sea necesario sin que el usuario del ordenador vigilado sepa que está siendo observado. ¿Qué podemos ver con esta herramienta? Pues tenemos varias opciones. Podemos vigilar la actividad web en los cinco navegadores más utilizados y conocidos del mundillo. Incluido su historial de descargas. las redes sociales y mensajerías. La actividad de programas y aplicaciones. Lo que se escribe en el PC dividido por programas o aplicaciones. Podemos hacer capturas de pantalla del PC. Y verlas o descargarlas. También la actividad de los archivos que se manejen. Si se copia, se borra o se modifica algo. La actividad de logueos en el ordenador. El historial de impresión. Y la actividad de conexión-desconexión de dispositivos USB. En la última, la de exportación de datos. Podemos descargar un informe de la actividad registrada en la sección que elijamos. Y la cantidad de datos que queramos exportar en dicho informe. Por ejemplo, para presentar a un supuesto superior de la empresa. O para motivos de prueba. Como el control remoto se realiza desde la web. Podemos ejercer dicho control desde el dispositivo que queramos. Solo necesitamos que dicho dispositivo disponga de conexión a internet. Naturalmente, como algunos ya estará pensando. Se puede utilizar para espiar conversaciones de WhatsApp, Facebook o el correo electrónico. A cualquier persona a la que hayamos instalado el software. Dado que no se daría cuenta. No obstante, ni ClefWard ni yo nos hacemos responsables del uso indebido o fraudulento de esta herramienta. Por otro lado, he de decir que me ha sorprendido bastante el buen funcionamiento de este software. Llegué a él buscando una forma de poder controlar el uso del PC para el hijo de un amigo. Y de los programas que he probado con este fin, MoneyVisor ha sido el que mejor resultado me ha dado. Además con diferencia. No solo por lo rápido y lo efectivo. No solo por la sencillez de uso y lo intuitivo del panel de control en la web. Así pues, aquí os dejo mi opción recomendada para el tema del monitoreo de PCs. Ya sea por motivos empresariales o para poder controlar el uso que hacen nuestros hijos del ordenador. Dejo, como es habitual, el enlace directo al software mencionado en la descripción del vídeo. Sin más que decir, por el momento se despide el que os habla, Dan Ratia. Invitándoos a dejar vuestros comentarios, ya sabéis dónde y cómo hacerlo. A regalarme con algún otro like, que tanto me gustan y animan. Y no olvidéis suscribiros para estar al tanto de más contenidos interesantes. ¡Hasta más ver mi gente! ¡Hasta más ver mi gente!